Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del goleador 24-0-2, yo soy su servidor Paulo Gordón y hostibien espero que ustedes están bien. Llegan los cuartos de la CONCACHAMPIONS del 2022, el torneo más importante a nivel de clubes en CONCACAF. Así que como pueden ver en el título y en la miniatura, hoy les traigo mis predicciones de estos cuartos de final. Muy bien, ya sin más preámbulos, comencemos. Arrancamos con el duelo entre el León y el Seattle Sounders. Como se darán cuenta, casi todos los cruces enfrentan a la Liga MX y a la MLS. Así que vamos con el primero de esos mano a mano, cuya ida será en Seattle y vuelta en México. Ambos clasificaron cómodamente a esta instancia. La fiera no tuvo problemas ante el Guastatoya y los Sounders aplastaron al Motawa. Cruce parejo, en donde me la voy a jugar y creo que avanzará el Seattle Sounders. Continuamos con el único cruce que no es un Liga MX vs. MLS. Aquí nos encontramos con el único equipo centroamericano que sigue vivo en esta competición. Así es, el comunicaciones de Manuel Gamboa y compañía. Tras imponerse en la ida con un golazo del cubano, Karel Espino, en la vuelta se complicaron las cosas. Finalmente, en una tanda de penales en medio de la nieve, Comunicaciones consiguió su boleto a estos cuartos de final. Ahora le toca otro rival de la MLS, pero uno de mayor jerarquía. Ya que el New York City es el actual campeón de la MLS, quien viene de pulverizar al Santos de Guapiles. Un duelo de campeones. Campeón de Liga con Kakáf ante el campeón de la MLS. Cuya ida será en Estados Unidos y vuelta en Guatemala. Me encantaría que pasen los cremas, pero creo que el New York City será el que avanzará a semifinales. Volvemos con otro duelo, Liga MX vs MLS. En este caso, los Pumas ante el New England Revolution. La ida será en el Gillette Stadium y la vuelta en el Olímpico Universitario. Los felinos vienen de protagonizar una apasionante mano a mano ante el Zapriza. El monstruo morado por momentos opuso resistencia, pero finalmente sucumbió ante estos Pumas liderados por dinero. Por su parte, el New England recién se va a estrenar en esta Conca Champions, ya que superó los octavos debido al retiro de su rival, el Azkabali de Haití. Esto debido a un problema de visas. Los refs darán batalla, pero creo que no les alcanzará ante estos Pumas que llegarán a semifinales. Y culminamos con el restante mano a mano MLS vs Liga MX. El Monterreal vs Cruz Azul. La ida será en el Estadio Azteca y la vuelta en el Olímpico de Monterreal. Monterreal viene de eliminar con solvencia a un equipo mexicano, el Santos Laguna. Tras caer por la mínima en su visita a Torreón, en Quebec la historia fue totalmente distinta. Un contundente 3-0 que catapultó al Monterreal a estos cuartos de final. Por el otro lado, tenemos un caso similar pero a la inversa. Ya que el Cruz Azul viene de eliminar a un canadiense, el Forge FC. El primer club de la Canadian Premier League en participar en esta competición. Los Hammers por momentos complicaron, pero como era de esperar, la máquina no tuvo muchos problemas para avanzar a los cuartos. Está claro que Cruz Azul es el favorito en este cruce, pero ojo con ese partido de vuelta en Canadá. Aún así, confío en que los cementeros estarán en semifinales. Así que de acuerdo a mis pronósticos, tendríamos unas semifinales muy curiosas. Por un lado, un duelo de MLS entre el Seattle Sounders y el New York City. Por el otro lado, un duelo mexicano entre Pumas y Cruz Azul. Ya veremos cuántos clasificados logro acertar. En el anterior video de este tipo tuve pleno total. Acerté todos los clasificados a estos cuartos de final. Ya veremos cómo me va esta vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!